Gracias, Presidente. Compañeras senadores, compañeras senadoras, dice un dicho muy popular que el pez por su boca muere. Efectivamente, en mi primera intervención leí el artículo 298 y el 299 y le pedimos al ciudadano presidente de la Cámara de Senadores que por favor nos informara de las reuniones que había habido en torno a esta ley, los cabildeos, incluso por aquí debe haber uno que otro todavía, viendo el debate porque ya el objetivo está cumplido. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Las transnacionales, los dueños del poder y del dinero, incluso si se hace una investigación a fondo va a haber sorpresas en el sentido de que más de un compañero legislador va a aparecer en las nóminas de las petroleras o de las compañías productoras de energía eléctrica. Eso no es nuevo. Pero que un legislador venga aquí y confiese ante el Pleno del Senado que tuvo reuniones informales, decirle al compañero senador que hace este planteamiento que los senadores no podemos tener reuniones informales con respecto al artículo 298 o al 299. Hasta esas reuniones informales necesariamente tienen que informarse, decirle a la mesa directiva, me reuní con fulano, tratamos estos temas, llegamos a estos acuerdos, hubo ofrecimiento de dinero, no hubo ofrecimiento de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros, todos alguna vez son tentados por la mano del demonio, algunos se dejan acariciar por el demonio y otros que son honestos definitivamente rechazan esas ofertas, piensan más en su país, piensan más en su gente, imagínense el drama. La energía no se come, compañeros. Les leí el tema de California, porque es una realidad concreta, de 50 a 500 dólares, de que va a servir que tengamos el medio ambiente limpio y muchos más mexicanos de los que hoy tenemos muriéndose de hambre. Tiene razón el senador Víctor, es muy caro y las energías limpias son subsidiadas. Es una realidad, tiene razón, senador. Entonces, el costo de no subsidiar, ¿quién lo va a pagar? Pues el pueblo. Y no hay consideraciones para nadie. Si se recibió o no se recibió dinero, diría mi coordinador, el senador Barbosa, cuando baje la marea, hay que esperar que baje la marea para ver quién se metió con traje y quién se metió desnudo. Pero, en su conciencia, compañeros, aunque algunos creo que no la tienen, ojalá y no terminen como Judas, en su conciencia, lo que le está pasando a este país por andar cabildeando cosas que no deben. Y yo, sinceramente, termino mi participación diciéndole al ciudadano presidente que por la declaración que ha hecho aquí el senador Penchina se aplique el reglamento a cabalidad y si no el Senado de la República seguirá siendo señalado por las violaciones permanentes que hace de su ley interna. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!